Para la receta del plan cake marmolado realizaremos tres elaboraciones. La primera, un tepetén, es decir, un almíbar. En un cazo ponemos a cocer 500 g de azúcar y 500 g de agua. Una vez que se haya disuelto el azúcar, colamos y reservamos. Por otro lado, realizaremos una sopa de chocolate. Para ello, calentamos 500 g de nata sin que llegue a hervir. Una vez caliente y fuera del fuego, añadimos 500 g de chocolate blanco y removeremos hasta que este se disuelva completamente. Por último, para realizar el bizcocho, mezclamos tres huevos, 260 g de azúcar, 15 g de azúcar avainillado, 270 g de harina, 8 g de levadura royal, un yogur natural y 125 ml de aceite de girasol. Una vez tengamos toda la mezcla uniforme y sin grumos, separamos en dos recipientes, dos tercias partes en uno y un tercio en otro. En el tercio añadiremos 20 g de cacao en polvo y rectificaremos un poco con el aceite de girasol. Introducimos en moldes que previamente hemos engrasado con mantequilla. Horneamos durante 8 minutos en una rejilla a 160 g, dejaremos enfriar y desmoldaremos. Para el emplatado, colocamos los bizcochos, servimos la sopa de chocolate y untamos con el almíbar. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!